El ojo humano se mueve más de 100.000 veces al día para procesar todo tipo de estímulos visuales. Este estilo de vida moderno en el que hay cada vez más información y dispositivos digitales supone que en 2050 se puede duplicar el número de personas que padecen presbicia en el mundo. Así lo aseguran los expertos de SILOR Luxótica, fabricantes de las primeras lentes progresivas desarrolladas con inteligencia artificial conductual capaces de saber cómo se mueven realmente los ojos de los presbitas. Hoy tenemos la Varilux XR, que puedo decirlo tranquilamente, es la mejor Varilux de todos los tiempos, que tiene una respuesta ocular muy fuerte y da también una nitidez instantánea al consumidor final. Gracias al uso de la inteligencia artificial, las lentes Varilux XR Series se anticipan al comportamiento de los usuarios consiguiendo una nitidez instantánea, incluso en movimiento. Estas nuevas lentes Varilux XR Series son unas lentes que se adaptan realmente al movimiento de tus ojos, son capaces de seguir las necesidades que tengan los usuarios gracias a que han sido desarrolladas con inteligencia artificial. Para elaborar estas lentes de última generación, SILOR Luxótica ha recogido información de 6.500 consumidores y ha analizado más de un millón de puntos de datos, permitiendo a sus usuarios aumentar en un 49% su volumen de visión en comparación con las anteriores lentes de la marca y lograr transiciones más suaves entre cerca y lejos. Hemos simulado un doble de los usuarios, tenemos lo que llamamos el género digital, que es una realidad virtual que nos permite saber cómo es el comportamiento del usuario final y poder así desarrollar la lente que se adapte perfectamente a su día a día. Además, las lentes Varilux XR Series incorporan un diseño ecológico. Un análisis independiente del ciclo de vida certifica que estas lentes progresivas consumen un 19% menos de plástico, reduciendo un 6% las emisiones de carbono.